José Pepín Ruiz, candidato a diputado local por el Distrito 15. Lupita Tapia, candidato a diputado local por el Distrito 16. Muchísimas gracias a todos. Escuchemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum. Buenos días a todos y a todas. Vamos a tener una conferencia breve porque tenemos largo el camino para tres eventos el día de hoy. Y le voy a pedir a Rocío porque hemos estado trabajando sobre los proyectos para aquí, para el puerto de Veracruz, que ella nos hace el favor de anunciarlos. Buenos días. Muchas gracias por su presencia y un gusto recibir a la futura presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, aquí en el puerto de Veracruz. Efectivamente hemos estado trabajando con nuestra candidata sobre diferentes proyectos de infraestructura en todo el Estado. Y aquí en el puerto de Veracruz son dos especiales que son los que se requieren, que es el arreglo de la distribución vial para el acceso a la zona portuaria. Este arreglo se ha trabajado con los empresarios, los de Tamsa, los de la CEMIC, para ser un distribuidor con visión a largo plazo. Y el otro proyecto es el puente que se requiere de Boca del Río, Alvarado, para la zona de la Riviera, que es por la saturación de tráfico y que está creciendo hacia allá la zona conurbana. Son los dos grandes proyectos que vamos a trabajar de infraestructura en esta zona con la federación, que va a ejecutar nuestra querida candidata. independientemente de temas de agua, que tenemos que tratar en todo el Estado y por supuesto en esta zona, que también estamos hablando del tema, y de la recuperación de edificios históricos en el centro o en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Son los tres temas importantes que vamos a hacer de la obra en esta zona, de obras para el desarrollo económico y el desarrollo social desde esta zona. Gracias, Rosalía. Muy bien. Y por otro lado, como saben, pues uno de los proyectos de trenes de pasajeros es justamente México-Puebla-Veracruz. Pues ese sería el anuncio y contestamos algunas preguntas y luego nos vamos ya a los eventos. Doctora, buenos días, Julio Ortiz. Preguntarnos sobre esta campaña que usted ha aprendido en medios de comunicación de que mucha gente no sabe que la votación es el 2 de junio. ¿Cómo va y cuál se ha llamado al INE para esta campaña también? Ya que inició el INE, pero nuestros representantes ante el INE de los tres partidos políticos están haciendo todavía un llamado para que el INE fortalezca esta campaña. Alrededor del... Bueno, en una encuesta que se hizo hace como tres semanas, dependiendo del lugar, entre el 30 y el 40% sabía que la elección era el 2 de junio, a un mes de elección. Entonces, insistimos al INE para que siga haciendo esta campaña de difusión, que es su responsabilidad de que la elección es el domingo 2 de junio. El dictamen. Hola, muy buen día, doctora. Para preguntarle su análisis de esta recta final de la campaña, ¿cómo vean los candidatos especialmente a la idea de Rocío Anale? Pues el día de ayer recibimos una encuesta a nivel nacional y en el caso de Rocío va a 20 puntos arriba del segundo lugar. Entonces, estamos muy contentos del triunfo de Rocío del próximo 2 de junio y vamos a trabajar conjuntamente para el bien de Veracruz. Y en nuestro caso va muy bien también. Ayer se hizo un simulacro de votación en muchísimas universidades del país y ahí pues el resultado es alrededor de más del 60% para nosotros. Y lo que llama la atención también es que el candidato Maínez queda en segundo lugar y la candidata el bien se va al tercer lugar. Entonces, vamos bien. La segunda sería para la ingeniera. Ingeniera, este domingo es el debate en el World Trade Center del 12 de mayo. ¿Su expectativa al respecto? ¿Va a ganar? Igual que en el primer. Bueno, igual que en el primer debate, yo llevo propuestas de los temas que nos indicó el Ople. Y pues vamos a, como lo que he dicho, Veracruz necesitamos elevar el nivel político porque las acciones de esta mafia que tiene mucho tiempo en Veracruz siempre ha enlodado el ambiente político y eso no es conveniente para Veracruz. Nosotros somos un gran Estado, estamos preparados para recibir inversiones, para hacer un desarrollo, aumentar la productividad de nuestro campo y afuera nos tienen que ver como lo que somos. Tenemos gente trabajadora, gente preparada y seria, pero este grupo siempre en cada elección tiende a enlodar y bajar el nivel político. Y en mi caso, yo me propuse desde el primer día que íbamos a mantener el nivel político. Y así va a ser en este debate y los seis años en los que vamos a gobernar. Danitza Flores, del diario de Jalapa. Sobre este tema, antes de pasar a la siguiente pregunta. Hace unos días fue el aniversario del nacimiento de Carlos Monsiváis. Y le pedí a Arturo Cano, que fue quien me ayudó a hacer este libro, Presidenta, que era muy cercano a Carlos Monsiváis, que si tenía el discurso que él había dado, él lo habló, él lo dijo en el Zócalo después del fraude electoral. Y en realidad es un discurso que escribe con Sergio Pitón. Y me quisiera leerles un parrafito, lo voy a subir a mis redes porque es muy interesante. Pero dice, en política, él está hablando de lo que fue la campaña de odio, dice, voy a leer el párrafo anterior. Los patrocinadores del fraude hormiga, los que desataron y a nombre de la libertad de expresión, nada menos la campaña de López Obrador, un peligro para México, exhiben también su mentalidad clasista. Si un candidato presidencial es un peligro para México, lo son también los que deciden votar por él en números tan elevados. Se ha recurrido al desprecio como técnica de entendimiento del país y al declararse implícita y explícitamente a un gran sector peligro para México, se ha promovido o inaugurado la polarización. Si se entiende de dónde viene la polarización. No obstante, más que de un país dividido, debe hablarse de una mayoría en los alrededores de la concentración extrema de la riqueza. Y aquí es el párrafo que quería que pusiéramos atención. En política, lo contrario del odio no es el amor. Sentimiento nobilísimo, que fuera de las fechas sagradas del consumismo, no encuentra su sitio en el mercado. Lo contrario del odio en política es el ejercicio sistemático de la razón. Y eso somos nosotros. También hay amor, pero sobre todo es la fuerza de la razón lo que tiene nuestro movimiento. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Preguntarle a usted, ha dicho que Veracruz era prioridad en infraestructura. Bueno, ¿Veracruz era un estado conectado y consentido también? Consentido, pues sí. Queremos mucho a Rocío y queremos mucho a las y los veracruzanos. Y Veracruz requiere, como saben, mucha infraestructura. Entonces, vamos a apoyar a Rocío en carreteras, en los trenes, en los distribuidores viales. Nos vamos a poner de acuerdo para todo el sexenio, cómo vamos a ir distribuyendo los recursos. Y también lo que tiene que ver con apoyo al campo. Particularmente estuvimos la última vez en el norte y hablamos no solamente del apoyo directo al productor, sino de la comercialización, que es algo fundamental. Hay mucha injusticia entre el productor y el comercializador. Y necesitamos cerrar esa brecha. Perfecto. Perdón, para la ingeniera, preguntarle. Ayer en Quilotepec dijo que la oposición ya no alcanzaba ni en Baranda. ¿Por cuántos puntos realmente prevé ganar la contienda? Gracias. Al menos 20. Al menos 20. De 20 para 20. De Notisur. Doctora, muy buen día. Ingeniero, muy buen día. El sureste ha sido prioridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La brecha de rezago ha tenido inversiones muy importantes. ¿Va a seguir siendo el sureste prioridad en su administración? Tenemos que consolidar las obras del sureste. El tren Maya, además de tren de pasajeros, tiene que completar su objetivo, que es un tren de carga. Y el tren de carga tiene que ir asociado a las dos plantas de ciclo combinado, la introducción de gas natural a la península. El puerto Progreso, ayer estuvo en Yucatán, lo insistimos, es parte del proyecto de Huacho Díaz Mena, que le llama Renacimiento Maya. También Huacho va a ganar, por cierto, va arriba en las encuestas también. Y también hablamos cuando fuimos a Chiapas de la importancia de los 12 polios de bienestar, dos de ellos en Chiapas y 10 en el interoceánico, la conexión del interoceánico con el Maya. Es decir, necesitamos consolidar el proyecto del sur sureste, el puerto de Salina Cruz también, que tiene un avance, pero tenemos que consolidarlo. Y obviamente el de Coatzacoalcos para que sea el interoceánico en toda su potencialidad, los cuatro polos de bienestar en Veracruz y los seis en Oaxaca. Entonces, todo eso beneficia a Veracruz, a Oaxaca, al sur, al sureste. Pero nosotros estamos hablando de dos elementos centrales. Uno, le llamamos República Conectada. Y ahí es desarrollo de carreteras, trenes de pasajeros, fortalecimiento del tren de carga, aeropuertos y puertos. Una inversión muy importante en puertos para nuestro país. Y por otro lado, además de los 12 polos de bienestar del sureste, estamos planteando otros 10 polos de bienestar en el país. Y Veracruz está incluido en esos polos también. Con el objetivo de Tuxpan también, evidentemente. Con el objetivo de, estuvimos en Tuxpan, ahí hablamos inclusive de terrenos que existen para potenciar la industrialización de esa zona y aprovechar el puerto de Tuxpan. Y son 10 polos que tienen el objetivo de aprovechar la llamada relocalización de las empresas, pero también el potencial de desarrollo del país. Y para Veracruz también hemos hablado de la reactivación de la petroquímica para Pemex, que es un proyecto que le da además rentabilidad a Pemex en el presente y el futuro. Y además, pues ayuda a la soberanía de la producción de petroquímicos y fertilizantes del país. Y para el ingeniero Rocío Nale, las áreas de oportunidad económica que habría en Veracruz, que sería un poquito en ese sentido, en su plan de gobierno, ¿qué tendría contemplado? Sí, miren, como lo comentó la doctora, de los 10 parques industriales que ya se licitaron, una gran parte de ellos en el interoceánico, cuatro están en territorio de Veracruz, los cuatro ya se licitaron, uno ya puso la primera piedra, hemos platicado con ellos, para que se instalen empresas socialmente responsables, que generen empleo regional, sobre todo. Entonces, es muy importante, esa parte vamos a consolidar, la del puerto de Tuxpan, otro parque industrial que se tiene considerado, y aquí, aquí en la zona de Veracruz, Boca del Río, también varios industriales ya me hicieron una propuesta que hay que analizarla. Este es un estado que tenemos una gran ventaja, tenemos gas, que lo requieren todas las industrias, tenemos agua, que también estamos trabajando en lo que es la distribución del agua, porque no hay un balance aquí en Veracruz, y por supuesto tenemos electricidad, que son los tres consumos energéticos que se requieren, entonces eso sería de entrada, y el otro es repotenciar la productividad en el campo. Veracruz ocupamos el sexto, séptimo lugar en maíz, cuando tenemos la mayor cantidad de hectáreas sembradas, entonces nuestro rendimiento es muy bajo, y con nueva tecnología, que ya nos metimos a ver, vamos a aumentar la productividad, como somos un poco intensas en el trabajo, yo dije que quiero ser el número uno en maíz, caña, café, vainilla, piña, entonces el campo es otra gran área para trabajar. Carlos Navarro, de Leerán, México. Hola, buenos días a todos y todos. Doctora, después de los resultados de este simulacro entre 300 mil universitarios de 120 universidades, ¿a qué atribuye que tenga tanta aceptación entre los jóvenes y en contraste su opositora fuera muy castigada? Y una segunda pregunta, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que se va a mantener México en la prueba PISA, ¿qué tipo de evaluación o qué tipo de calificaciones se tiene que hacer para estar más cercano de la realidad en la educación, justamente en esta evaluación que hace en la prueba PISA? Pienso que la razón por la cual, o las razones más bien, por las cuales tenemos aceptación en los jóvenes son, en primer lugar, el propio proyecto de transformación y lo que significa para la juventud y para la esperanza en el país. El cambio que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador es parte del cambio que están viviendo las y los jóvenes en México. Segundo, nuestra propuesta incluye a los jóvenes. En primer lugar, y nuestra propuesta siempre ha sido educación para los jóvenes, vivienda para los jóvenes, opciones de vida para los jóvenes, empleo para los jóvenes, y también un país igualitario, en donde no se crezca con la idea de que lo más importante es el empleo independientemente del salario, sino un empleo justo, con buenos salarios y con acceso a todos los derechos. La gran diferencia es que del otro lado hay privilegios y en nuestro proyecto lo que luchamos es por los derechos de las y los jóvenes. Entonces, eso permea en los jóvenes y además nuestros antecedentes de lucha estudiantil, que también hay una identidad con las y los jóvenes universitarios. Y la otra era… Lo que no debe ser el sistema educativo es un esquema de preparación para la prueba PISA. Eso pedagógicamente, y sea… Hay muchísimos artículos, ustedes los pueden leer, de expertos en educación, que lo que no debe ocurrir es que para tener una buena calificación en la prueba PISA, el objetivo del sistema educativo sea elevar el nivel de la prueba PISA. Es como si las preparatorias se dedicaran a preparar a los estudiantes para pasar el examen de admisión a la UNAM. No puede ser que la educación esté sustentada en pasar un examen, sino en enseñar, en aprender, desde la ciencia, las humanidades, la lectura y todo lo que representa el aprendizaje. Está demostrado, por ejemplo, que en Finlandia, con sistemas educativos distintos, tienen un nivel muy alto en la prueba PISA, pero no preparan a los jóvenes para la prueba PISA, que es distinto. Espero que se entienda la diferencia. Lo que queremos es un buen sistema educativo integrado, desde la educación básica hasta la educación media superior, que enseñe a las y los niños, a las y los jóvenes, y es el objetivo además de la nueva escuela mexicana, un modelo distinto de pedagogía, donde es más interdisciplinario que lo que había antes por materias. Y a partir de este desarrollo se tendrán mejores calificaciones en la prueba PISA. Adrián Jiménez de MBS. De este lado doctor, aquí, aquí, a su izquierda. Buenos días doctora y a todos. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre esta postura que da a conocer Xochitl Galvez, después de que usted se reúne con los consejeros de BBVA el pasado lunes, y le preguntan si este arroz ya se coció en materia electoral y usted responde que es un trámite y ella señala que es una mentira o un desplante de arrogancia. ¿Cuál es su opinión respecto a esto que dice su opositora Xochitl Galvez? No voy a entrar en debate con ella. No lo he hecho en los debates públicos. Entonces, nosotros tenemos propuestas. Cuando fui a la reunión con la agrupación, ¿cómo se llama la agrupación de negocios? El Consejo Nacional de Negocios. Antes se llamaba Hombres de Negocios. Y ahora Consejo Mexicano de Negocios. Y después con los consejeros de BBVA. Lo que presenté es nuestro proyecto. No entré en debate con otros proyectos, sino sencillamente que conozcan los empresarios de México y las empresarias que tenemos un proyecto de nación y que queremos incluirlos en este proyecto de nación con una visión de la cuarta transformación que le podemos llamar por el bien de todos, primero los pobres, o prosperidad compartida, que finalmente tiene el mismo objetivo. Entonces, hemos estado presentando el proyecto de los polos de desarrollo para el bienestar, de cadenas productivas, de que no solo se trata de exportar con la relocalización, sino de transferencia tecnológica, de innovación tecnológica, de incorporar con la educación. Entonces, nosotros tenemos un proyecto de nación. Y eso es lo que hemos ido a presentar. Igual en los mítines que igual con las agrupaciones empresariales de nuestro país. Lo otro ya es parte de esto que leía. En una parte hay mucho odio. Ahí está muy enojado, la verdad. Una pregunta más, doctora. También hizo referencia en esta reunión sobre su deseo de que permanezca en la Secretaría de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. preguntarle si también está en la mida, pues ya estamos a poco más de 20 días de las elecciones, de tener a alguien más, algún otro secretario de Estado que actualmente esté en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también en el caso del gabinete del gobierno de la Ciudad de México, donde pues usted estuvo al frente también. Vamos a tener un equipo en el gobierno responsable, que conozca de sus temas y con mucha convicción de servicio público. Y evidentemente que tengan afinidad con el proyecto que representamos. Entonces, estamos trabajando hoy con un equipo muy amplio, desde diálogos por la transformación, el equipo que hizo el proyecto de Nación de Morena, ahora pues no podemos trabajar con los secretarios de Estado, porque campaña es campaña y gobierno es gobierno. Y ya presentaremos nuestro gabinete en su momento. Pero si habría, digamos, alguna otra opción. Ya presentaremos nuestro gabinete. Gracias. Laura. Hola Claudia, hola a todos, buen día. Yo quiero saber, después de este simulacro de elección en las universidades, ya sin encuestadoras de por medio, esto te abre un poco más el panorama y es un poco más claro, sobre todo porque se trata de jóvenes y que en su mayoría conforman un gran segmento de la población sobre los resultados. Te da más claridad ya sobre lo que pudiera pasar el 2 de junio. La otra es cómo fortalecer, qué le hace falta a esta campaña del INE, porque hay que fortalecerla, ya están trabajando en eso, pero no se nota. Y la última que tiene que ver con… Bueno, esas dos prácticamente. Primero me da mucho gusto que las y los jóvenes reconozcan el proyecto que representamos. Eso significa que nuestro proyecto ha permeado a las y a los jóvenes y que hay relevo generacional en todo sentido, que hay una identidad de las y los jóvenes con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y eso habla mucho de que no solamente son personas que reciben un apoyo, como han dicho algunas veces nuestros adversarios, sino que realmente es una nueva generación que está identificada con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y segundo, pues también la responsabilidad de lo que eso significa. Que esta generación nos reconozca, pues evidentemente es la responsabilidad que tenemos con todas las y los jóvenes y la vamos a cumplir, porque siempre cumplimos nuestros compromisos. Y nosotros lo que vemos son las encuestas serias. Serias nos referimos a empresas demoscópicas que tienen muchos años, que hacen encuestas domiciliarias. La encuesta domiciliaria es mucho más certera que la encuesta telefónica. Y además que hacen muestras representativas a nivel país o a nivel de un Estado. Y ahí es donde tenemos un reflejo de lo que muy probablemente sea la elección el 2 de junio, que es que estamos sobre 20 puntos por lo menos, por lo menos, arriba del segundo lugar. Y también, pues, una caída del frente, del PRIAN. La verdad, también se ve eso. Porque ellos optaron por una campaña de odio y a lo mejor les funcionó en el 2006, pero ya no, eso ya no funciona. El pueblo de México lo que quiere son propuestas. Y la segunda era, perdón. Era sobre el INE, ¿qué le hace falta a la campaña? Que diga 2 de junio, 2 de junio, vota 2 de junio, 2 de junio, vota 2 de junio, vota 2 de junio. Y ya la última, hace rato que leías ese fragmento de Carlos Monsiváis, ¿será que de pronto, cuando, si los resultados te favorecen, podrías hacer un llamado a la conciliación porque México no puede vivir en la polarización? Pues a ver, de nuestra parte no vamos. A ver, la mayor polarización es la de la desigualdad económica. Que llegó a sus límites máximos con el neoliberalismo. Fíjense nada más la diferencia, lo que presentamos en el debate, lo que son los resultados del Coneval y del INEGI. En la época de Felipe Calderón, la diferencia entre el decir más pobre y el decir más rico era de 35 veces. Imagínense en esa desigualdad la guerra contra el narco. Lo que hoy tenemos es una diferencia entre el decir más bajo y el decir más alto de 17. Es decir, hay disminución de la desigualdad y además 5.1 millones de personas salieron de la pobreza y por primera vez el porcentaje de personas pobres desde 1982 es menor al 40%. Es del 36%. Por supuesto que tenemos que disminuir todavía más ese porcentaje. Pero eso es el logro de la cuarta transformación. Y además se ha demostrado que cuando se apoya al que menos tiene, la economía se fortalece y a México le va bien. Esa es una de las grandes enseñanzas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la polarización más fuerte es cuando la desigualdad económica es tan grande. Ahora estamos en elecciones, es natural, vean al mundo entero. Platicaba hace unos días con unos reporteros de un periódico de España sobre la polarización en España. Vean ustedes la polarización en Estados Unidos. México no está al lado de un momento de elecciones en donde se está definiendo dos proyectos de nación. Y en esos dos proyectos la gente toma decisiones con qué proyecto quiere estar. Y naturalmente se exacerban frente a una elección las dos posiciones. Para nosotros lo importante es que la esencia de una elección sea a las propuestas y no este enojo que trae la oposición, que por el otro lado es entendible también. No creo que sea fácil ir 20 puntos abajo, 30 puntos abajo en las encuestas. Pero sí, deben estar un poco molestos. Gracias. Damos por finalizado el encuentro con medio. Ya terminamos, señor. Ya nos vamos para la otra. Agradecemos mucho a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.